Sí, por supuesto. Nosotros decimos que las cuatro estaciones de Villa Langostura son una belleza. En el marco de esta naturaleza, los colores del otoño son fantásticos. Si bien viene la baja, nosotros hemos logrado mucho con nuestro centro de convenciones trabajo en lo que hace a reuniones empresariales, de convenciones, etc. y las carreras de aventura, que son las que nos permiten ir paliando la baja. Y después hay un turismo contemplativo, hay un turismo de avistaje de aves. O sea, vamos diversificando dentro del marco de este gran paraguas que es el turismo diferentes actividades que nos van permitiendo salir de la estacionalidad, que es lo que estamos buscando. Pero Angostura, con lluvia, sin lluvia, con sol, sin sol, es una belleza permanente que vale la pena disfrutarla. Estamos hasta marzo, Semana Santa es la temporada alta. Y, por supuesto, invitar a toda la gente de la República Argentina que venga a visitar Villa Langostura, uno de los lugares más bonitos, lo digo humildemente, siempre digo que cuando Dios hizo esto no necesitó ayuda de los ángeles, lo hizo solo, porque realmente se disfruta. Es una tranquilidad en un marco de naturaleza entrañable que tenemos los argentinos. Y reitero esto de tener el Parque Nacional Nahuel Huapi, es un tesoro que tenemos los argentinos y a nosotros nos ha tocado el suerte vivir justo en su corazón, así que estamos muy bien. Invitarlos a que nos vengan a visitar todos.